El Departamento del Huila por primera vez tuvo la oportunidad de participar en el evento de conmemoración y reconocimiento de los veteranos de guerra, fecha que se estableció a través de la Ley 1979. El Gobierno Nacional y todas las entidades públicas del Estado celebramos el Día del Veterano y en nuestro departamento tuvimos el honor de representar al señor gobernador Luis Enrique Duzán en este evento en el que reconocimos a cinco importantes personas de nuestro departamento que sirvieron a la patria. Es así como el señor Guillermo Montalvo, quien fue un veterano de la guerra de Corea, pudimos entregarle tal reconocimiento, así como al contralmirante Alberto Rojas, al sudo oficial de la Reserva o sudo oficial Mauricio Siza, entre otras personas de nuestro departamento que le sirvieron a la patria. Para ellos y para nosotros fue un verdadero honor participar de este ejercicio de reconocimiento y homenaje a quienes le han servido a nuestro territorio.